Para 8.2-2 solo otro tipo de resumen sobre las cosas que no se pueden cancelar, esto no es legal, está bien, esto no es legal, esto no es legal, sin embargo 9 sobre 90 podrías pensar en ello como 9 sobre 9 veces 10 porque es multiplicación, puedo cancelar, solo ser. Consciente de que cuando sacas algo de la parte superior, se queda con un 1, de acuerdo. Por lo tanto, no puedes simplemente cancelar 9 cada vez que veas 9, o cada vez que veas algo en común, tiene que ser solo a través de la multiplicación. Bien, hoy vamos a tratar con fracciones complejas, lo que de nuevo solo significa una fracción en una fracción. Así que piensa en esto como 2 tercios divididos por 4 novenos, está bien, sigue cambiando, cambia la primera fracción, cambia la multiplicación, voltea la segunda, puedo simplificar 3 entre 9, 3 veces, 2 entre 4, quedan 2 veces con 3 mitades, está bien, podemos hacer lo mismo. Cuando hay variables involucradas, así que esto es 4x sobre 7 dividido por 2x sobre 21. Mantener el cambio de voltear, mantener la primera fracción, cambiar la multiplicación, simplificar en cruz. El 7 entra en el 21 3 veces, el 2 entra en el 4 2 veces. Así que fíjate que la décima sigue ahí. Así que tengo 2x por 3, que es 6x, y no tengo nada en la parte inferior izquierda. Bien, aquí sé que esto se ve desagradable, pero es exactamente el mismo proceso que ustedes. Así que tenemos x al cuadrado más x menos 6 partido por 4x. Ahora, ustedes pueden llegar al punto en el que pueden saltar directamente a la multiplicación, así que voy a hacer eso bien, estoy volteando el segundo cuando lo haga. Así que vamos a obtener 4x al cuadrado menos 12x sobre x al cuadrado menos x menos 12. Bien, antes de poder hacer cualquier cancelación, necesito tener en cuenta que todo está en términos de multiplicación. Así que, teniendo en cuenta la parte superior, tenemos números que se multiplican para ser menos 6, que suman 1, son 3 y menos 2 sobre 4x. Aquí puedo sacar un 4x, así que vamos a ver cuando lo hago obtengo x menos 3. Los números que se multiplican para ser menos 12, que suman menos 1, son menos 4 y más 3. Bien, ahora vamos a hacer un poco de cancelación. Nada puede cancelar aquí, nada puede cancelar aquí, pero podemos hacer algún cruce, así que positivo, o, lo siento, esto debería haber sido un 3, así que entonces puedo cancelar, es así. No, lo siento, lo siento, lo siento, esto debería ser menos 12 y menos 1. Así que esto debería ser menos 4, más 3, ahí vamos, bien, así que positivo 3 por ahí, 4x y 4x y creo que eso es todo. Así que tenemos x menos 2 por x menos 3 sobre x menos 4. Ahora hemos estado diciendo que x no puede ser igual a ustedes. Si solo dice simplificar, eso no es necesariamente necesario. Si dice en las direcciones identificar valores que x no puede ser, entonces tenemos que indicarlos. Aquí solo dice simplificar, puedo seguir adelante y hacer eso. Bien, y puedes dejarlo así, no es necesario que lo distribuyas de vuelta. Bien, aquí tengo algunas opciones. Yo puedo, probablemente elegiría simplificar esta fracción compleja primero, y luego regresaría y haría esta multiplicación. Así que voy a hacer exactamente lo que acabo de hacer aquí. Así que voy a escribir el segundo, y voy a hacer esto a medida que avanzo. Así que a ver si puedes quedarte conmigo, voy a factorizar y lo voy a cambiar a multiplicación. Así que aquí esta es la diferencia de cuadrados. Así que tengo x más 7x. Menos 7 sobre sacar un 3 está bien. Ahora este chico estoy cambiando a esos niños. Así que tengo que voltear esto. Así que va a ser x más 5 encima de esto. Pero voy a tener en cuenta esto. Así que los números que se multiplican para ser 49, que suman para ser 14, son 7 y 7. Bien, cancela un poco. Por lo tanto, los 7 positivos se cancelarán. Y creo que eso es todo. Bien, esto es lo que equivalía. Tenemos x más 5 partido por 3 por x menos 4, x más 7. Que se está multiplicando por esto. Bien, ahora tengo x menos 4 sobre x menos 7 veces este tipo. x más 5 partido por 3 por x menos 4 por x más 7. Entonces, ¿qué más puedo cancelar? Puedo cancelar mi x menos 4 y creo que eso es todo. Así que tengo x más 5 sobre, me gusta poner el 3 al frente, pero luego tengo x menos 7 y x más 7 y, de nuevo, ustedes pueden dejarlo en forma factorizada. Eso está bien. Lo siento, me estoy perdiendo una pieza. Chicos, me acabo de dar cuenta de que olvidé que en la parte superior tenía un x menos 7 todavía aquí. Así que déjenme volver a ponerlo. Pensé que debería agregar algunas cosas más. Cancelar. Aquí vamos. Así que esto. Ahora también puedo cancelar las décimas menos 7. Así que todo lo que me queda es x más 5 en la parte superior. Un 3 y x más 7 en la parte inferior. Así que ahí está mi respuesta simplificada. Bien, un par más de esos. Bien, aquí de nuevo voy a tener en cuenta sobre la marcha. Así que primero voy a simplificar a este tipo. Así que necesitamos números que se multipliquen para que sean 6 que sumen menos 5. Así que eso va a ser menos 2 y menos 3. Bien, los números que se multiplican por 15 y que suman menos 8 son menos 5 y menos 3. Bien, a veces estoy volteando este y luego no puedo factorizarlos. Está bien. Sigamos adelante y simplifiquemos. Así que ahora mismo puedo tachar mi x menos 5, mi x menos 13 y mis 2 negativos. Así que realmente lo que sucedió aquí, ustedes son los divididos entre sí. 1, así que todo esto es igual a 1, de acuerdo. Ahora, lo siento, no debería boxear eso porque no he terminado. Así que ahora tengo 1 dividido por esto. Así que tengo 1 dividido por este tipo. Así que voy a factorizar esto también. Así que tenemos x más 3, x menos 3 y x al cuadrado. Lo siento, factoriza una x, así que tengo x por x más 3, de acuerdo. Así que sí, sí me quedo, cambio, volteo, se convierte en una vez, volteo. Y una vez cualquier cosa es ella misma, ¿verdad? El 1 no es realmente relevante, así que puedo hacer algo de cancelación. Así que puedo cancelar mi x más 3. Así que nos queda x sobre x menos 3, porque 1 veces eso es solo el mismo. Bien, de nuevo, voy a elegir simplificar primero el más complicado y luego volver. Así que aquí tenemos x más 2 sobre x menos 2. Bien, voltea x más 2 sobre x. Está bien, MMM, aquí realmente no parece que pueda simplificar mucho, así que voy a aplastar estos. Así que tenemos x más 2, x más 2 y luego x, y, x menos 2. Bien, entonces tengo esto dividido por esto. Así que tenemos x sobre x más 2, x menos 2. Bien, eso es un factor en los momentos correctos. Vamos a voltear este. Así que obtuve x por x menos 2 sobre x más 2, x más 2. Bien, veamos que podemos simplificar aquí. U, M, asegurándome de que no me perdiera nada allí. Creo que fallé, no. No, creo que estamos bien. Bien, aquí puedo cancelar mi x menos 2 y creo que eso es todo. Así que en la parte superior tengo x por x, que es x al cuadrado. x más 2, x más 2, x más 2. Puedo escribir como x más 2 al cubo. Muy bien, último ejemplo. Está bien, muy bien. Esta es una especie de expresión interesante. Cualquier cosa a una potencia negativa es 1 sobre esa derecha a la potencia positiva. Así que esto es técnicamente ahora la primera derecha y es x veces eso. Así que cuando eso termina sucediendo es esto. La cosa se convierte en x sobre x menos 3. Así que en realidad lo que tengo es que tenemos x más 2 sobre x menos 3 dividido por x sobre x menos 3. Así que ahora puedo hacer mi cambio de posición. Así que tenemos x más 2 sobre x menos 3 por x menos 3 sobre x. Cancelación cruzada. Nos queda x más 2 sobre x. Bien, eso es todo por este video chicos. Gracias por mirar.